Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los infartos matan a más personas que todos los casos de cáncer, de diabetes y de demencia juntos. Llevamos más de 100 años echándole la culpa de todas esas enfermedades cardiovasculares a una sola molécula, el colesterol. El colesterol es lo primero que miras cuando te haces una analítica. Los medios de comunicación y la publicidad te dicen que tienes que reducir el colesterol de la dieta. Y las pastillas que regulan el colesterol son las más vendidas del mundo. Esta molécula en realidad es muy importante, pero parece que nadie entiende realmente qué hace o cómo funciona. Así que hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber para entender el colesterol. Empezamos por una pregunta muy frecuente. ¿Hay un colesterol bueno y un colesterol malo? Pues resulta que esta pregunta es un poco engañosa. No existe el colesterol malo y el bueno. Todo el colesterol es bueno, porque el colesterol es esencial para la vida. No es que sea bueno, es que es esencial. Necesitamos colesterol para fabricar todas las hormonas esteroideas. Todas estas hormonas tan importantes como la testosterona, los estrógenos, el cortisol, la vitamina D y un montón más. Y sin colesterol tampoco podríamos construir nuevas células, porque es una parte esencial de la membrana celular de cada célula de nuestro cuerpo. Si te quedas con algo de esto es, sin colesterol no hay vida. Y esto lo sabemos porque hay raros defectos genéticos en los que las personas no pueden fabricar su colesterol y se mueren en las primeras semanas de vida. Pero entonces, ¿de dónde viene ese miedo al colesterol? Pues el miedo al colesterol viene desde el siglo pasado, cuando los médicos empezaron a hacer autopsias a las personas que se morían de infartos y veían que tenían las arterias totalmente colapsadas por colesterol. Al final tiene sentido. Los médicos pensaron que si dejamos de comer eso que estaba atascando las arterias, eliminaríamos por completo los infartos. Y no, esa asociación es muy simplista. Es como pensar que en una ciudad, cada vez que hay un incendio, aparecen los bomberos. Entonces, si eliminamos los bomberos, dejará de haber incendios. Pues no, lo que tenemos que saber es qué causa los incendios. ¿Qué ha tenido que pasar para que el colesterol de la sangre acabe en la pared de las arterias? Pero para responder a esa pregunta vamos por partes. Primero tenemos que saber de dónde viene el colesterol que tenemos en nuestra sangre. El colesterol tiene dos formas de acabar en la sangre. Está el colesterol que comemos y el colesterol que fabricamos. Nosotros comemos dos tipos de esteroles. El término esteroles ya he dicho que es un término más amplio que engloba al colesterol de origen animal, al que está en los huevos, en la leche, en la carne, y a los esteroles vegetales o fitosteroles, que los podemos encontrar principalmente en los aceites refinados de semillas, en la margarina y en los productos que se publicitan para reducir el colesterol. Con estos, mucho cuidado. Luego veremos por qué. Y con esto nos vamos al segundo mito. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta para entender este mito es que el colesterol tiene dos formas de acabar en nuestro intestino. Está el colesterol libre y el colesterol esterificado. El colesterol esterificado es prácticamente igual que el libre, solo que tiene unida una cadena de carbonos bastante larga que hace que sea una molécula mucho más grande. Lo que tenemos que saber es que solo podemos absorber el colesterol libre, pero la mayor parte del colesterol que comemos está esterificado y es una molécula demasiado grande como para que se absorba. Y esto es importante. Esto significa que una buena parte del colesterol que comemos ni siquiera se absorbe y se acaba yendo por el desagüe. Nosotros consumimos entre 300 y 500 miligramos de colesterol al día, pero nuestro cuerpo fabrica entre 800 y 1200 miligramos de colesterol. La mayor parte de ese colesterol lo fabrica nuestro hígado, pero en realidad prácticamente cualquier célula de nuestro cuerpo es capaz de fabricarse su propio colesterol. Entonces sabemos que nuestro cuerpo produce mucho más colesterol del que comemos. Primero porque es una molécula esencial para nosotros y segundo porque nuestras necesidades son mucho mayores de la cantidad que podemos consumir con la dieta. Para poner en contexto lo que consumimos al día, unos 400 miligramos, tenemos que saber que nuestra reserva total de colesterol es de unos 40 a 50 gramos. Esto es más de 100 veces la cantidad que comemos cada día. Con esto nos damos cuenta de que nuestra reserva total de colesterol es como una piscina que tiene dos entradas, un cuentagotas y un grifo, con lo cual es bastante difícil cambiar el nivel de esa piscina. Pero la piscina también tiene un desagüe. ¿Cómo se deshace nuestro cuerpo del exceso de colesterol? Pues otra vez está implicado el hígado, que no es solo el mayor productor de colesterol, sino también es el responsable de expulsarlo. En los hepatocitos se juntan moléculas de colesterol para formar sales biliares. Las sales biliares van a la vesícula biliar y de la vesícula biliar van al intestino para poder expulsarse. Entonces, si nos damos cuenta, el intestino se vuelve el último regulador de colesterol. El intestino absorbe parte del colesterol que comemos, reabsorbe gran parte del colesterol de las sales biliares y expulsa el sobrante de todo ello por las heces. Y con esto creo que quedan claras varias cosas. Que la mayor parte del colesterol que tenemos lo fabricamos nosotros. Que la mayor parte del colesterol que absorbemos viene de nuestras sales biliares. Y que la mayor parte del colesterol que expulsamos viene del exceso de producción. Al final, nuestro cuerpo regula muy estrechamente la cantidad total de colesterol que tenemos. Y sabemos que si dejamos de comer colesterol, nuestro hígado fabrica más y nuestro intestino lo reabsorbe mejor. Y que si comemos mucho colesterol, nuestro hígado fabrica menos y nuestro intestino lo expulsa mejor. Porque nuestro cuerpo es muy bueno regulando la cantidad de colesterol que tenemos. Y por todas estas cosas, hoy en día sabemos con los mejores estudios que se han hecho, que el colesterol de la dieta afecta más bien poco a la cantidad de colesterol que tenemos en la sangre. Y esto es un hecho, no una opinión. Así que cualquier persona que te diga que debes dejar de comer alimentos con colesterol, no entiende realmente cómo funciona esto. Y por este tipo de cosas, cada vez más países, como Canadá, han quitado totalmente la restricción del colesterol de la dieta. Así que sí, puedes comer huevos todos los días sin preocuparte por el colesterol que tienen. Cambiamos de tema, pero no mucho. El siguiente punto es importante. ¿Cómo funciona la absorción de esteroles en el intestino? Vamos a verla rápidamente. Esto es una célula del intestino, un enterocito. El lado de la izquierda es la luz intestinal, es el lado por donde pasan todos los alimentos que comemos. Y el lado de la derecha es el interior del cuerpo, con los vasos sanguíneos. Ese círculo azul es el receptor de esteroles, es la puerta de entrada, que se llama NPC1L1, obviamente. Este receptor es como el que coge los tickets en un bar, que deja pasar a todo el que tenga entrada. Deja pasar a la buena gente, al colesterol, y a la mala gente, a los fitoesteroles. Si tienes la entrada, entras. Y una vez que han entrado todos en el bar, el portero expulsa a la mala gente y al exceso de gente. El portero es otro transportador de nombre impronunciable que se ocupa principalmente de expulsar a los fitoesteroles. Básicamente porque no cumplen ninguna función dentro de nuestro organismo. Pero también se ocupa de expulsar el exceso de colesterol. Aquí es donde quería llegar. Los fitoesteroles o esteroles vegetales son el motivo por el que se publicitan muchos productos de supermercado para reducir el colesterol. Estos productos que siempre aparecen con un dibujito del corazón para parecer más sanos, en realidad se aprovechan de una trampa para poder publicitarse así. Y es que si se consumen grandes cantidades de esteroles vegetales, como los que te puede aportar la margarina o el Danacol, se puede sobrecargar el receptor de esteroles del intestino impidiendo que se absorba el colesterol. Eso significa que solo entran los fitoesteroles y que no dejan pasar al colesterol. Pero luego, el 99% de esos fitoesteroles se van a volver a expulsar al intestino. Primero, porque no cumplen ninguna función dentro de nuestro organismo. Y segundo, porque son más aterogénicos que el propio colesterol. Y esto significa que sí, la margarina y el Danacol pueden reducir el colesterol de tu sangre entre un 10 y un 15%. Pero esto es a costa de empeorar tu riesgo cardiovascular con cada punto que aumentan los fitoesteroles en sangre, porque aumentan el riesgo de aterosclerosis. Entonces, cualquier persona o cualquier marca que te recomiende consumir estos ultraprocesados, como poco no entiende lo que te está diciendo y está haciendo una asociación súper simplista. Si el colesterol alto provoca infartos y esto reduce el colesterol, esto debería reducir el riesgo de infartos. Pues no, esto no funciona así. Y lo peor es que tenemos cientos y cientos de publicaciones y noticias en los que aparece algún experto que recomienda consumir este tipo de productos para reducir el colesterol y no te cuenta ninguno de los riesgos que tiene. Y menos mal que hoy en día tenemos asociaciones como la Asociación Alemana de Cardiología que está pidiendo que se eliminen estas recomendaciones. Por favor, no compréis estos productos. Puede que reduzcan tu colesterol, pero empeoran tu riesgo de infarto. Vale, dicho esto, ya sabemos que el colesterol es esencial para nosotros, que la mayor parte del colesterol que tenemos lo fabricamos nosotros, que nuestro cuerpo es muy bueno regulando el colesterol y que no todos los esteroles son iguales. Lo siguiente que tenemos que saber es cómo viaja el colesterol por la sangre. Para entender esto, tenemos que entender la diferencia entre hidrofóbico e hidrofílico. Una sustancia es hidrofóbica si repele el agua y es hidrofílica si la atrae. La parte líquida de la sangre, el plasma, es un 90% agua. Entonces, cualquier cosa que viaje por la sangre debe ser hidrofílica. Si una molécula es hidrofílica, como la glucosa o como el sodio, puede viajar libremente por la sangre, pero el colesterol, que es una grasa, no puede porque repele el agua. En otras palabras, el colesterol no existe en nuestra sangre fuera de algo que lo transporte. Necesitamos un barco para transportarlo, y el barco se llama lipoproteína, cuya función no es más que mover los lípidos por la sangre de un lado a otro del cuerpo. Seguro que muchos ya sabéis lo que son, pero me parece súper importante que queden claros estos conceptos. Las lipoproteínas son unas partículas que tienen un exterior hidrofílico, que está en contacto con la sangre, y un interior hidrofóbico, que es el que está en contacto con los lípidos. En el exterior de la partícula se encuentra una proteína que se llama apolipoproteína, que es como un cinturón que envuelve la partícula y que sirve también para interactuar con los receptores de otras células y poder darles los lípidos que transportan. Tenemos básicamente dos tipos de proteínas. Tenemos la APOA1 y la APOB. La proteína APOA es más densa que la APOB. Por eso las partículas que se forman con APOA son lipoproteínas de alta densidad, o HDL, y las partículas que se forman con la APOB son lipoproteínas de baja densidad, o LDL. La carga que transportan estos barcos es principalmente colesterol, fosfolípidos y triglicéridos. Y como norma general, cuanto más grande sea el barco, mayor será la cantidad de triglicéridos que esté transportando. Pero en realidad las lipoproteínas se especializan en llevar el colesterol y los triglicéridos en una proporción concreta. La proporción de los VLDL y los kilomicrones es 1 a 5, llevan casi todo triglicéridos. La de los LDL es 4 a 1, llevan mucho más colesterol. Y la de los HDL es 9 a 1, al final llevan casi todo colesterol. Los kilomicrones son los barcos que transportan los triglicéridos en la grasa desde el intestino, con la digestión, al hígado. Y los VLDL son los que transportan los triglicéridos desde el hígado al resto del cuerpo. Y a medida que los VLDL van soltando triglicéridos a distintos tejidos para que lo utilicen como energía, se van volviendo cada vez más pequeños y se vuelven LDL, que tienen principalmente colesterol. Y aquí viene lo importante. Una vez que se han llevado los lípidos a su destino, los barcos LDL deben volver al hígado para llevarles el colesterol que les queda. Pero en algunas circunstancias pueden acabar llevando el colesterol a una zona vulnerable de la pared de las arterias y dejar el colesterol allí. Y así es como empieza la aterosclerosis. Pero en el siguiente vídeo voy a explicar qué tiene que pasar exactamente para que esto se produzca. Lo que tenemos que saber ahora es que en condiciones normales los barcos LDL van a devolver el exceso de colesterol que tienen al hígado para filtrarlo. Y esto se llama transporte inverso de colesterol, que hasta hace unos pocos años se pensaban que las únicas partículas que podían hacer estas cosas eran las HDL, las buenas. Con esto llegamos al cuarto mito. Los barcos HDL son capaces de coger el exceso de colesterol de los tejidos, incluyendo el colesterol que se puede estar acumulando en una arteria, y lo llevan al hígado para filtrarlo. Pero también pueden coger ese colesterol e intercambiarlo con una partícula de LDL y que sean estas partículas la que los lleve al hígado de segunda mano, de manera indirecta. A esto se le llama transporte inverso de colesterol indirecto. Así que las partículas de LDL, las malas, son en realidad las que están haciendo una buena parte de la limpieza de colesterol del cuerpo. Tanto o más que el bueno, el HDL. Pero entonces nos salen un montón de dudas. Si el colesterol es esencial, si nuestro cuerpo lo regula súper bien, y si el colesterol LDL en realidad no es tan mal, ¿por qué medimos el colesterol? Pues en realidad medir el colesterol para entender el riesgo cardiovascular no tiene nada de casual. En realidad esto es uno de los mayores avances de la medicina de los últimos 100 años. Vamos a ver un poco de historia rápida. A principios del siglo XX se descubre la relación entre tener un colesterol alto y el riesgo de infartos, gracias a enfermedades como la hipercolesterolemia familiar, que es una enfermedad genética que lo que hace es subir de manera crónica los niveles de colesterol en sangre. Y si no se trata, puede aumentar hasta 20 veces el riesgo de infarto. A partir de los años 50, los científicos descubren cómo separar las lipoproteínas y son capaces de afinar un poco más el riesgo. Se dan cuenta de que el riesgo no es tener un colesterol total alto, sino tener el colesterol LDL alto y el HDL bajo. Y unos pocos años más tarde se descubren los fármacos para reducir el colesterol LDL, las estatinas, que tuvieron tanto éxito que hoy en día son una de las medicaciones más prescritas del mundo. Y me he saltado un montón de cosas para hacer este resumen, pero tenemos que entender en qué punto estamos hoy. A día de hoy todo el mundo está de acuerdo en que en una población el tener unos niveles altos de colesterol LDL está asociado con un riesgo alto de infartos. Pero como siempre en ciencias de la salud no es tan fácil. El problema es que a nivel individual medir el colesterol LDL en la sangre de alguien para predecir su riesgo cardiovascular puede fallar muchísimo. Y esto lo vamos a entender muy fácil con un estudio. En este estudio de 2005 los científicos analizaron los datos de más de 130.000 pacientes admitidos en los servicios de urgencias. Solo cogieron los datos de personas que habían entrado a urgencias con un evento coronario, es decir, con un infarto o con una angina de pecho, que son los dos consecuencia directa de la aterosclerosis. En estas personas su aterosclerosis era tan grave y sus arterias estaban tan colapsadas que habían dejado de poder mandar oxígeno al músculo cardíaco, provocándoles dolor en el pecho. ¿Y cómo creéis que debería estar su colesterol LDL? ¿Debería estar por las nubes para tener las arterias colapsadas? Pues aquí podemos ver que más del 75% de los pacientes tenían un colesterol LDL considerado normal, por debajo de 130. Incluso uno de los científicos que trabajó en el estudio fue incluido en los datos porque se murió de un infarto y su colesterol LDL en el momento de entrar en urgencias era de 70. Muy por debajo de lo que se considera peligroso. Y con esto llegamos al quinto mito. El problema de las analíticas de hoy en día es que solo te dicen cuánto colesterol transportan las lipoproteínas por tu sangre, cuánta carga llevan los barcos. Pero lo que se ha descubierto en los últimos 20 años de investigación es algo que afina del todo la predicción de riesgo cardiovascular a nivel individual. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de la aterosclerosis? Que además es algo que podríamos medir en una analítica normal, pero la mayoría de médicos no lo piden. Todavía el factor de riesgo más importante es el número de barcos, no la carga que transportan. Es el número de partículas LDL que hay circulando por la sangre independientemente de la cantidad de colesterol que transporten. Y en el próximo vídeo vamos a hablar de cómo se mide esto, de por qué es tan importante, de cómo hemos tardado tanto en entenderlo y sobre todo de cuál es el papel de nuestra dieta en todo esto. Gracias por ver el video.